Música Genera polémica video de Lupita Jones lanzando ofensas a usuarios de la red. Circula un video en el que la Exmiss Universo asegura que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano. Mis lentes de bordo de botella, grosero. Como me ves, te verás, ¿sabes? Alex González. Como me ves, te verás. Tú sigue criticando. Peter Mandujano, hay falsas, si el vecino está bien feo, ¿cuál es espectacular? Ay, pues es tu gusto, mojito, ya te quiero ver puta y te ves súper maquito. Festeja Kay del Castillo su regreso a México con mariachis. Tenemos las imágenes. Don Eric del Castillo arropa a su hija para evitar alguna sorpresa. No tiene por qué pedir permiso a quién? Al gobierno mexicano. No, además el señor López Obrador se expresó diciendo que no hay nada contra ella. Bienvenida. Viene acompañada con uno de sus licenciados por si se llegara a prestar algún problema. Es Fabiola Campomán, es una de las mejores amigas de Kay del Castillo. Afirma, espera verla. ¿Será para algún reclamo? Aquí te lo diremos. Ah, qué bien. Me da muchísimo gusto. Y quiero verla. Tengo muchísimas ganas de verla. Seguramente, seguramente sí. Oye, Fabiola, recientemente Yolanda hablaba de esta fractura en la relación. Yo creo que todo se va a arreglar. Yo creo que todo se va a arreglar. Yo espero que todo se arregle. Yo creo que todo se va a arreglar. Yo creo que todo se va a arreglar.